Sigo la senda más oscura del amanecer Siento los siglos repitiendo que te vas Ignoro el cántico perfecto, pájaros de ayer Rezo pidiendo eternidad Se asuma un rayo como espada dejando caer Luces sutiles y sutiles en tu edad Ignoro el beso milenario tocando tu cien Cálido encuentro con el más allá Traicionero solo encuentres De su juventud la fuente Traicionero solo encuentres De su juventud la fuente y ya Y yo vuelvo a caer Y vuelvo a caer Y vuelvo a caer en ti Y vuelvo a creer Y vuelvo a creer en ti Remolino, remolino, remolino Remolino, remolino, remolino Sigo la senda más oscura del amanecer Maldiciendo un ocaso sin piedad Ignoro el cántico perfecto, pájaros de ayer Vuelo pidiendo eternidad Vuelo pidiendo eternidad Soy y vuelvo a caer Vuelo pidiendo eternidad XISTIL Vuelo pidiendo eternidad Y vuelvo a caer El grantsило a